A mí no me puede estar grabando sin mi autorización, ¿sale? Por favor, por favor, yo quiero, porque yo soy un libre ciudadano. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Aquí el problema es que quieren correr a un viejito, quieren correr a un viejito que está pidiendo limones. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Enséñame, no seas prepotente, no seas prepotente, no seas prepotente. No me toques, a mí no me toques. A mí no me toques, a mí no me toques. Me están levantando sin mi autorización. No, no me toques. a mi no me toques pinches prepotentes ya estuvo ya estuvo esa pinche madre de estos cabrones a todos quieren sacar no es un metro cabrones no es un metro hijos de la chingada este tipo de oficiales son los que deben de destituir de aquí a un pobre anciano cabrones que no tienen ni madre a los viejitos a los viejitos la educación de la policia de donde salen estas personas de donde las sacan de la basura por que contratan estas personas para cuidarnos por que contratan estas personas si saben por que verdad porque quieren correr a los viejitos por eso inicio todo esto ya basta de que estén haciendo sus pendejadas ya basta corranlos si no pueden corran o renuncien cabrones policías de mierda déjelo porque esta persona es muy valiosa si pero este tipo de personas son las que valen la pena porque son las que ayudan al pueblo son las que alzan la voz que no se quedan sumidas son las que nadamas se quedan sumidas son las que se quedan sumidas aguas 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 Gracias por ver el video.